Muchas gracias Emilio, efectivamente un invitado muy especial, orgullo a la Bahía de Tampa, señores, señores y señores, porque de verdad este joven que les vamos a presentar nos va a llenar de mucho orgullo. Viene acompañado de su entrenador también que es parte ya del elenco de lo que es Buenos Días Latino. Estoy hablando de Gian Herrera y Osmani Cabeza que nos visitan hoy para hablarnos de nuevas noticias con respecto al mundo de la lucha libre y a las artes marciales mixtas. Así que, buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días, un placer. Bienvenido, como siempre, Osmani, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, el otro día estuvimos viendo en nuestro segmento de deportes una entrevista que te realizaron, muy interesante sobre el entrenamiento, sobre quién eres, luchador invicto aquí en la Bahía de Tampa. Rápidamente, para aquellas personas que no recuerdan, danos una breve explicación de cómo comenzaste en todo esto. Bueno, pues primero que todo, mi nombre es Giancarlo Herrera, soy un peleador colombiano, de raíces colombianas. Comencé a pelear en el 2010 y me volví profesional en el 2011 y llevo 10 peleas y ninguna derrota, 8 profesionales. Bueno, ¿qué tan importante ha sido el entrenamiento que te ha dado Osmani Cabeza en tu carrera? No, mira el tamaño de ese man. Si él me mantiene dando duro. Por eso es que cada vez que yo peleo, yo no le siento temor al oponente, porque él me mantiene cayendo encima, punta de golpes, y no hay ninguna persona de mi tamaño que me va a dar tan duro. Bueno, yo sé que el motivo por el que estás aquí principalmente es porque acabas de pasar ahora a una división, la máxima división que existe en cuanto a las artes marciales aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es esa división, Osmani? Cuéntanos. Bueno, él acaba afortunadamente ahora de ser firmado por el UFC. Estos realmente son las ligas mayores ya. Estamos hablando de que esta es la pelea más importante que tiene en su carrera ahora, la que vamos a tener ahora el próximo mes. Estamos preparándolo bien fuerte para llegar a esa pelea, va a tener un oponente bastante fuerte también, que ya tiene tres peleas en el UFC, y pues tenemos un entrenamiento riguroso, nos quedan tres semanas de preparación, en esta hora hay un proceso de cortar de peso, y la preparación más dura, la parte más dura, donde casi todos los días tiene que vomitar y empujar hasta lo máximo para poder llegar a esa capacidad que tiene que tener para poder pelear. ¿Pero vomitar del esfuerzo que hace? Por ejemplo, yo vomito de lo que hicimos, nosotros empujamos a niveles ya que está a punto de desmayarse, ya que no puede más, pero es lo que requiere para poder ser la diferencia y ser campeón. Si no puede llegar a los dos límites, pues nunca va a poder llegar a tener los sueños que quiere. ¿Cuál es la diferencia entre la UFC y la división en la que se encuentra actualmente? Bueno, todo realmente son peleas profesionales de MMA, la diferencia que existe es el nivel de pelea, la cantidad de calibre de peleadores que va a estar enfrentándose ahora, y por supuesto su pago va a ser triplicado, va a ganar mucho más dinero y muchos mejores patrocinadores. ¿Quién escoge a los contriscantes con los que te vas a pelear? ¿Tú los escoge o te los escogen? ¿Cómo es la cosa? Bueno, cuando me dieron la llamada me dijeron, ok, tengo tal y tal persona, y yo cuando le estaba hablando al señor le dije como, ah, venga yo espero, venga yo hablo con mi entrenador, y él me dice, no, 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 ¿la quiere o no la quiere? Y bueno, pues, claro, por supuesto, yo en este momento con el quien sea, a la hora que sea, me tengo que enfrentar. ¿La pelea va a ser cuándo? El 8 de agosto, creo que va a ser en Tennessee, Tennessee, Nashville. ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Qué haces para entrenarte? No, el entrenamiento, hacemos mucho cardio, cardiovascular, hacemos mucha técnica, el judo, el boxeo, el jiu-jitsu, y también lo combinamos todos juntos para que sea, you know. Exactamente, bueno, y esto en cuanto a la alimentación que Josman y que él tiene que tener para prepararse, ¿cuál es la alimentación? Bueno, ahora estamos pasando un poquito de trabajo con la alimentación, porque tenemos que todavía cortarle 10 libros. ¿10 libros? Él tiene poca grasa en el cuerpo ya, estamos pasando un poquito de trabajo. ¿Cuánto pesas actualmente? Yo, 145. 145, wow, pero él es puro músculo. Y el muchacho, el contrincante tuyo, ¿cuánto pesa igual? Sí, yo me imagino que el peso antes de la pelea es como 145, de 140, y luego bajamos el día antes de la pelea a 125. 125, o sea, tiene que, y entonces, ¿cuál es el proceso para que él pierda tanta libra? Porque, entonces, ¿dónde va a quedar? Bueno, ahora seguimos con el entrenamiento y cuidándolo bien en la nutrición, teniendo una dieta bien baja en carbohidratos y calorías, que también eso le afeita para el entrenamiento un poco, tenemos que balancearlo para que no se me agote mucho en el entrenamiento y su cuerpo reaccione bien al entrenamiento. Y ya los últimos días, un poquito más estricto con la nutrición. De todas formas, tenemos seis días que tenemos que estar en Tennessee antes de la pelea para todas las entrevistas de prensa y todas las cosas. Y en ese proceso, pues, tenemos también que enfocarnos, aparte de las entrevistas, pues, en seguir bajándolo de peso. ¿Va a ser televisada la pelea? Sí, señor. ¿Nacionalmente? Sí, la van a presentar por... Foxy Pot. Perfecto, estaremos al tanto de eso. ¿Tú cómo te sientes en lo personal? ¿Qué dice tu familia de este logro tuyo? No, mi familia está muy orgullosa. Yo he pasado por muchas cosas para poder llegar a este punto y jamás me he dado por vencido. Y ya, gracias a Dios, tengo la oportunidad de hacer algo con esto. Me parece excelente. ¿Y tú también te estás preparando? Porque creo que tienes próximamente algo en camino para ti también, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere, parece que un oponente, pues, buenos contratos, pues, pienso volver a pelear otra vez. Me he podido, pues, un tiempito libre ya, hace dos años y medio que no peleo. No ha sido decisión mía, realmente. He tenido problemas con los managers, he encontrado peleadores que realmente me quieran pelear. Y, pues, ahora estoy entrando un poquitico más fuerte, un poco más motivado. Y, pues, si consigo un manager que sepa hacer su trabajo, pues, definitivamente voy a otra vez a pelear. Para terminar, porque ya tenemos que terminar, ¿qué piensas que va a ocurrir en ese enfrentamiento de Jan en Tennessee? Bueno, pues, yo creo que va a ser una pelea dura. El muchacho va a traer para la mesa bastantes técnicas, bastantes habilidades que tiene. Como quiera que sea, yo creo que nosotros estamos superiormente parados en lo que es la pelea parada y mucho superior en lo que es la pelea de piso. Todo va a ser basado, tú sabes, para mí que es el segundo de seis rounds que va a ser la victoria, porque el primer round va a ser muy movido, va a ser muy activo, pero va a mover la victoria tranquilamente. Y entrenándolo tú, no cabe duda de que seguro que va a ser un éxito y una victoria. Oye, Jan, pues, te deseamos mucha suerte, como siempre. Gracias a los dos por estar acá. Estaremos al tanto y aquí informando a todos nuestros televidentes lo que está pasando con respecto a tu carrera. Así que eres un orgullo de la Bahía de Tampa, un orgullo latino. Muchas gracias. Estamos detrás de ti, estamos contigo. Gracias, amigo.